El omeprazol es uno de los muchos fármacos que impiden que el estómago fabrique mucho ácido. Con más de 54 millones de envases vendidos, este protector de estómago es muy habitual por no necesitar receta y tener un precio muy bajo. Aunque en ocasiones está justificado, su uso se ha disparado, lo que nos lleva a utilizarlo mucho más de lo necesario. Es aconsejable consultar a nuestro médico sobre su correcto uso y tener en cuenta recomendaciones como evitar el consumo de tabaco y de alcohol, disminuir la ingesta de alimentos como el chocolate o adoptar una dieta rica en frutas y verduras. ¡Gracias!